El mundo entero vio con asombro el rescate de 12 menores y su entrenador tras dos semanas atrapados en una caverna en Tailandia. Una precisa operación de rescate en la que lamentablemente murió uno de los voluntarios, y que posiblemente veremos incluso en la gran pantalla. Además, Donald Trump, principal detractor de la OTAN, acudió a la cumbre en Bruselas, luego de la cual expresó halagos en lugar de críticas. Una dualidad que ya no podemos decir si nos sorprende o no. Esto es parte de lo que tendremos en nuestro programa Es Noticia Mundo, nuestro resumen con la información más destacada de la semana. Nos vemos el fin de semana acá por CB24, su canal internacional de noticias.